Es el muerto que regresa para seguir a su amo. El polvo está hecho de una hierba poderosa que al olerla sube al cerebro y se adueña de la voluntad de aquel que inhala su ponzoña. Se sopla sobre la cara de la víctima tanto que se confunde con la muerte. Cuando despierta nada sabe nada recuerda. Es solo un perro que deberá obedecer las órdenes de su amo. Puede matar lanzarse al vacío. Solo hará lo que su amo le pida. Esto es voodoo, hija. ¡No! ¡No! Eva ha muerto ¿Te dio ella esto antes de morir? ¿Te dio ella esto antes de morir? ¿Tú se la robaste? ¿Cómo conseguiste esta carta? ¿Cómo conseguiste esta carta? No quiero más Mentiras Cierra tus ojos Te voy a ayudar a cerrar tus círculos Tu madre murió cuando eras niña Mi hija También se fue muy pronto ¡No! 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 ¿Cómo se siente? Muy bien Ya me dijo y sin hablar Que usted prefiere el silencio para comunicarse Hágalo como prefiera Se dice tanto con el cuerpo como con las palabras El cuerpo es más honesto Dice más el ritmo de su respiración o el color de su rostro Que si me dijera que está tranquila El cuerpo Grita Grita En silencio Como la velocidad del pulso transparente en su piel O ese trago en su garganta que ahora lucha por no caer Ya Ya Yo no estoy enferma doctor Ya estamos de acuerdo en algo En este mundo no hay enfermos Solo Personas con problemas ¿Qué es lo que le hacía dudar? Mi marido Andrés dice que no quede bien después de lo de mi amiga ¿Qué piensa usted de eso? En este mundo no es fácil pensar doctor Mucho menos hablar No tenga miedo Dolores Haga de cuenta que reza Los psiquiatras y Dios tenemos la misma ventaja moral El secreto profesional Lola 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 Chist Mira Tiene más de media hora ahí ¿Debio entrar? No, no creo Entré por el estacionamiento Voy a llamar a la policía No, espérate Vamos a ver lo que hace Mira, hace siempre lo mismo Ahora va a ir hacia aquel poste ¿Qué te dije? Andrés Me ha estado siguiendo Voy a llamar a la policía Ya se fue Quítate ya ¿Qué te dije? ¿Qué hace aquí? Nada Se me olvidaron estos ayer Andrés, quiero recordarte que pasado mañana hay que presentar la traducción No se preocupe, ya casi termino Andrés ¿Estás bien? Sí, gracias No se preocupe, ya casi termina Sin tiоло ¡Vamos!